Soy el director de un programa que se llama El Sofá, enfocado en la diversidad sexual y de género. Es un programa que fue creado hace más o menos dos años en el marco de la política pública LGBTI de esta ciudad. El Sofá es un magazine semanal en el que hemos procurado construir un formato flexible a la imagen de los sectores LGBTI. Es decir, con componentes diferentes, con miradas diferentes, con sensibilidades diferentes y por supuesto tratamos de hacer propuestas visuales atractivas. Estas propuestas tratamos de que sean adaptadas además a las necesidades de cada historia. Los ejes que se manejan en el programa son la discusión y la reflexión sobre los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas e intersexuales. Para nosotros ha sido siempre, digamos, un reto, una pregunta, saber cómo se traducen los derechos en imágenes, cómo se traduce tener acceso y derecho a una cosa para que eso se entienda y se pueda replicar en la población. La apuesta que hemos hecho es jugárnosla por las historias de vida, que son bastante interesantes y por supuesto yo creo que son las que mejor revelan las dificultades que tenemos a veces, la dificultad de tener acceso a derechos, la dificultad de progresar, la dificultad de montar una empresa. Todas esas son cosas que yo creo que nos enfrentamos día a día en los sectores LGTBI para poderlo lograr. Es muy complicado a veces, los prejuicios son muy fuertes y no es fácil pararse frente a eso y seguir adelante. Volviendo al tema del programa, nuestros interlocutores son las organizaciones sociales de las localidades de Bogotá, las instituciones públicas, las instituciones internacionales obviamente y otros actores de la sociedad civil. Ellos tienen ahí un espacio para visibilizar sus acciones políticas, propuestas y formas de activismo para aportar a la consolidación de una sociedad incluyente y diversa. El SOFA apuesta específicamente al reconocimiento de la diversidad más allá de los sectores LGBTI. Pensamos que la diversidad sexual sin contar con los héteros y con los demás actores del espectro pues tampoco tiene mucho sentido. Procuramos integrar a todos los sectores de la población de manera que podamos crear un concepto de diversidad completo, incluyente y en el que no hay guetos, por así llamarlos. Nuestros principales aliados para hacer estos contenidos, como ya les decía, son las entidades públicas y las organizaciones sociales. Con las entidades públicas trabajamos principalmente para visibilizar la implementación de las políticas públicas. En ese orden de ideas podemos citar, por ejemplo, el Centro de Atención Integral a la Diversidad Sexual y de Género con el cual hemos hecho ya varios programas. La Casa Refugio, en la Semana por la Igualdad. Hemos hablado con Tatiana en múltiples ocasiones. Con las organizaciones sociales trabajamos de la mano para hacer visibles sus actividades en las localidades que son realmente, digamos, las operaciones que nacen del corazón de la ciudad, que nacen de la iniciativa de las personas y ahí consideramos nosotros que está realmente la semilla de una sociedad incluyente y diversa. ¿Por qué? Porque las personas que están viviendo esas historias, que tienen necesidad de contarlas y de visibilizarlas, pues son las que justamente se han enfrentado a veces a casos de discriminación o que se dan cuenta que hay potencial para generar nuevas políticas, nuevas posibilidades para todos los sectores. Hay una cosa que es muy importante dentro de la televisión pública y en el caso de Canal Capital, pues mucho más aún. Y es que al ser una televisión local, para nosotros es sumamente importante que la gente se reconozca en la televisión, se reconozca como un personaje, se reconozca las esquinas de su barrio, reconozca la ciudad como tal. Así que nosotros integramos la ciudad también como un actor, porque nos parece que la interacción entre los ciudadanos y la ciudad es fundamental justamente para crear esa sociedad incluyente. Pasando al enfoque que le damos nosotros a las notas, siempre damos prioridad al aspecto humano. Procuramos profundizar en el universo de cada uno de los personajes y procuramos también contextualizar cada caso de manera que sea entendible, como les decía, para cada uno de los ciudadanos pueda ver que hay un eco en las situaciones que vive y en las situaciones que debe confrontar. El objetivo y el reto para nosotros en términos, ya hablando de dramaturgia o de narrativa, es conseguir que el espectador se identifique plenamente con esos personajes. Y volvemos un poco a la idea de la diversidad integral, de la diversidad en donde todos tienen cabida. Es muy importante para nosotros lograr o pretender que cualquier persona que vea ese programa se sienta identificada con cualquier historia que esté ahí, más allá de si el personaje es L, G, B, T o I. Lo que nos interesa es que justamente se cree un lazo humano con ese personaje. Ese es nuestro reto al contar las historias. Que la persona que vea ya borre justamente esa diferencia que ve ella para empatizar con el personaje y entender su situación, ponerse literalmente en los zapatos de ese personaje. Otro de los contenidos que manejamos en el programa es el panorama internacional. Cada vez que viene un activista internacional, y es el caso en esta oportunidad, algunos de ustedes serán sentados en la silla del sofá que nos den sus declaraciones, cada vez que viene una persona que es activista en un país que conoce la situación de derechos de los sectores LGBTI en otros países, lo invitamos al sofá justamente para que nos cuente cómo son las situaciones, cómo han evolucionado las leyes, cómo es el diario vivir en otros países. En ese orden de ideas hemos tenido personas de Argentina, por ejemplo, que nos han contado cómo se hizo la ley de identidad de género, que es una ley integral de las más avanzadas del mundo. Hemos tenido personajes de Chile, hemos tenido Paraguay, que también tiene una situación muy diferente, Estados Unidos. Bueno, el objetivo de invitar personas de otros países es justamente que el espectador, que nosotros tengamos una visión general de esta lucha por los derechos LGBTI. Como decía ahorita el delegado de ACNUR, la situación es extremadamente difícil en muchos lugares del mundo. Entonces es importante entender que esto es un proceso de liberación, que no es fácil, que no se va a dar de la noche a la mañana, y que históricamente lo que estamos viviendo en este momento se está dando en diferentes horizontes y se da de maneras diferentes. Uno pensaría que es como lineal y no. Realmente hay muchos elementos que hacen que de pronto se dé un salto gigante hacia adelante. Nosotros podríamos pensar que en vista de que tenemos ciertas instituciones un poco retrógradas, no vamos a avanzar. No es el caso, no pierdan la esperanza. Bueno, por último, me gustaría que también citar otro de los elementos que utilizamos nosotros. Hacemos campañas de sensibilización, hablamos de respeto, hablamos de la diferencia, hablamos en contra de la homofobia, hablamos en contra del matoneo o en contra de la transfobia y a favor de los derechos reproductivos y sexuales. Entonces, digamos que para terminar les voy a dar la vuelta de la cosa. Veo que ya mucha gente se va, no sé si es porque están aburridos o qué. El programa sale en Canal Capital, la televisión pública de Bogotá, los domingos a las nueve y media de la noche, con una reemisión el lunes a las diez y media de la noche. Los invito a que lo vean. Lo pueden ver en la página oficial de canalcapital.gov.co. Y también se difunde en otros canales comunitarios. Para finalizar, quiero contarles otra forma de difusión que tenemos. Nos apoyamos obviamente en las redes sociales. Eso le da un manejo muy distinto a la información que tenemos en el programa. En Facebook se manejan muchas cosas, pues como la que todo el mundo tiene en su Facebook. En Facebook aparecen cosas, nos apalancamos en actividades que hacen las organizaciones. Tratamos de ayudarlas también dándoles visibilidad, porque muchas veces no podemos hacer un programa para cada situación. Aunque nos encantaría. Mucha gente nos llama y nos dice, oiga, necesito que hagan un programa sobre esto, hagan una nota sobre esto. Tratamos de darle un concepto global a las cosas. Entonces, no siempre es fácil. Por lo cual las redes sociales para nosotros son muy importantes. También tenemos una cuenta en Instagram. En Instagram subimos unas fotos. Es un contenido un poco más light, vamos a decir. Pero también atrae gente hacia nuestra esfera. Hay gente que se interesa primero por las fotos. Ve a Camila, nuestra presentadora. Ve que estamos en ciertos lugares de la ciudad ocupando territorios. Y a partir de ahí se conecta. Y empieza la sensibilización hacia el respeto de los derechos del otro. Twitter lo utilizamos efectivamente también. Ahí hacemos un trabajo en el que escogemos, digamos, los testimonios más contundentes de nuestros invitados o de las notas. Y esos los volvemos trinos. Nos hemos dado cuenta que es súper interesante eso, porque eso genera una dinámica en donde se genera debate. Se genera reflexión. Gente, obviamente, que no está de acuerdo y que critica y es grosera e insulta. Pero también hay mucha gente que propone, que propone debates. Organizaciones que se pegan a eso y que buscan replicar estos pensamientos, digamos, de avanzada. En cuanto a los logros, nosotros nos movemos hoy en día en una audiencia de más o menos 20 mil personas cada fin de semana. Es mucho y al mismo tiempo es poco. Quisiéramos que nos vieran más gente, no porque nos vean a nosotros, sino por tratar de proyectar nuestro mensaje. Somos pioneros en Colombia al realizar este programa. Ahora hay otro en Medellín, al que le enviamos un saludo fraternal. Pero empezamos nosotros con esta idea, obviamente fruto de una política pública LGBTI. Obviamente fruto de una voluntad del Canal Capital de hacer una televisión incluyente y diversa. Y recientemente recibimos el premio Manuel Gutiérrez de la mesa LGBTI de la localidad de Rafael Uribe. Para nosotros ese premio significó un gran premio, una gran satisfacción. Nos hubieran podido dar el Oscar, digo yo, nos hubiéramos sentido muy contentos. Pero el hecho de que venga justamente de las localidades, que la gente sea la que haya escogido el programa como su bandera y como lo que le parece lo mejor, nos da a nosotros mucha satisfacción justamente por el hecho de que estamos trabajando en las localidades, porque estamos trabajando con la gente que está viviendo esta realidad día a día. Por último quisiera decirles, por último como por tercera vez, pero esta será la última, quiero decirles que creo que el programa ha contribuido en la transformación de los imaginarios de la ciudadanía en relación con las identidades sexuales LGBTI, aportando visibilidad a los procesos sociales. Es de esta manera que nosotros participamos, normalizando el contacto respetuoso hacia la diversidad sexual y de género en todos los ámbitos sociales. Quiero reiterar que para nosotros el cambio cultural que queremos es el que es incluyente de todo el mundo y respetuoso. Gracias por ver el video.